Hemos comenzado a partir de la semana anterior a hacer controles de la Dirección de Calidad de Vida y de la Dirección de Bromatología a los efectos de visualizar cuáles son los inconvenientes que tienen fundamentalmente los comercios de la ciudad de la banda. Es así como hemos detectado algunos comercios que lamentablemente estaban en sus góndolas con artículos vencidos según la ley alimentaria, así que hemos procedido al decomiso de esta mercadería. ¿Qué es la mercadería más o menos? La mercadería está entre friambres, lácteos, gaseosas, mercadería en general, el tipo que se usa generalmente obviamente en las casas para la cocina, todo ese tipo de mercadería. Inclusive en algunas oportunidades se ha encontrado pollo en mal estado, en descomposición, así que lamentablemente hemos tenido que decomisarnos, lamentablemente digo muchas veces para el comerciante, pero sí afortunadamente para el vecino de la ciudad de la banda, porque la intención de estas inspecciones, de estos decomisos es que los comerciantes puedan expender mercadería en buen estado, cuidando siempre la salud del vecino. ¿En cuanto a la cantidad aproximada? La verdad que no tengo detallado porque las actas se labran in situ, posteriormente las actas pasan al tribunal de falta de la municipalidad de la banda, la mercadería también va al tribunal de falta, es evaluado por la jueza, y posteriormente esa mercadería, bueno, tiene otro tipo de destino, generalmente se la desecha obviamente porque está en mal estado. Pero la verdad es una gran cantidad, y se va a continuar con estos operativos, esto quiero aprovechar la posibilidad que me dan los medios para comentarle al vecino de la ciudad de la banda y también a los comerciantes que por favor cuiden de su mercadería, cuiden al vecino, a sus clientes, porque fundamentalmente de eso se trata, de tener mercadería en buenas condiciones para cuidar al cliente. Así que vamos a continuar como les decía, tanto en el centro de la ciudad de la banda como en los diferentes barrios. Gracias.